Bienvenida, bienvenido. Te doy la bienvenida a mi canal Oraciones y Novenas Milagrosas. Estoy nuevamente aquí en este vídeo, en este caso, para presentarte una oración a San Antonio, muy poderosa, para desesperar la mente, el corazón, los pensamientos de tu persona especial, de tu ser amado, mientras duerme. Vale, es una oración de la noche. Y te aseguro que vas a desesperar tanto su mente, sus pensamientos, sus deseos, que esta persona va a buscarte con desesperación, con ganas. Ya sea tu pareja, expareja, la persona que te gusta, un amor del pasado, de verdad, es increíble, pero vas a conseguir que esa persona, sea hombre o mujer, se desespere mientras duerme, porque va a tener sueños contigo tan intensos que cuando despierte lo único que va a tener son ganas de buscarte y de verte. Pero antes de entrar en materia y explicártelo todo, te pido, como siempre, que te suscribas al canal, que le des al like, que actives la campanita de las notificaciones. También te pido que compartas el vídeo con otras personas y, por supuesto, también que dejes en los comentarios, pues, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has notado los efectos? ¿Cómo has visto a tu persona especial sintiendo esa desesperación por ti? ¿Vale? Bien. Bien, vamos a comenzar. ¿Cómo se reza esta oración? Bueno, esta oración la debes rezar por la noche, porque es una oración de la noche. ¿Vale? Antes de ir a dormir, puedes hacerlo en la cama, antes de meterte en la cama, antes de ir a dormir por la noche. ¿Vale? La vas a rezar tres veces seguidas y lo vas a hacer así durante tres noches consecutivas. ¿Vale? Tres veces seguidas y solo tres noches. ¿Vale? Es suficiente para desesperar a esa persona. Pero, pero, te voy a dar un añadido, una instrucción adicional. Para rezar la oración vas a coger un papel en blanco, vas a escribir el nombre de tu ser amado, con tinta roja, bolígrafo rojo, rotulador rojo o lapicero rojo. Después vas a recortar los bordes tal como yo estoy haciendo aquí. ¿Vale? Antes de empezar a rezar, ¿vale? Vas a hacer esto. Muy bien. Perfecto. Ya lo tenemos. Y ahora, antes de rezar la oración, la primera noche vas a mojarte tus dedos con tu saliva y vas a untar el nombre. ¿Vale? Con tu saliva untas el nombre y entonces lo ponen entre tus manos y rezas la oración tres veces seguidas. Después este papelito lo vas a meter debajo de tu colchón o debajo de tu cama o debajo de tu almohada durante toda la noche y todo el día siguiente. Al día siguiente, cuando vas a volver a rezar la segunda noche, vas a coger el papel, vas a volver a mojar tus dedos con saliva tuya y vas a untarlo. Volverás a rezar la oración tres veces y volverás a introducir el papel debajo de tu almohada, tu colchón o tu cama. Hasta el día siguiente, tercera noche, que vas a rezar la oración, vas a hacer lo mismo. Untas tus dedos en saliva, lo mojas y vuelves a rezar la oración tres veces seguidas y lo vuelves a meter debajo de tu almohada, debajo de tu cama, debajo de tu colchón. ¿Vale? Y cuando hayan pasado esas tres noches, al día siguiente, al día siguiente o a los dos o tres días, no hay que hacerlo inmediatamente después, vas a quemar el papel y vas a soplar las cenizas dentro de tu dormitorio. Donde caigan, las soplas junto a la cama, al lado de la cama y las dejas allí. No limpies inmediatamente, deja las cenizas allí al menos 24 horas y después ya limpias normalmente. ¿Vale? Te aseguro que esa persona va a estar tan desesperada por ti, tan desesperada, que lo vas a percibir desde el minuto uno. ¿Vale? Tres veces seguidas, tres noches consecutivas sin interrumpir y al cuarto día, cuando hayan pasado ya las tres noches, al día siguiente que te despiertas, cuando tú puedas, o bien en ese momento o cuando vuelvas del trabajo, coges el papel, lo quemas y las cenizas, las soplas dentro del dormitorio. Donde caigan al lado, soplarás junto a la cama para que caigan al lado en el suelo, en el suelo de la habitación y las dejas allí por 24 horas más o menos. Luego ya limpias de manera normal. Y ahora vamos a ver la oración, ¿vale? Te presento la oración a San Antonio para que tomes nota de ella y la reces cuanto antes y desesperes a esa persona de manera brutal. Vamos a la oración. Amado San Antonio, tú que eres el santo de los desamparados y el protector de los corazones que sufren en el laberinto del amor, hoy me arrodillo ante ti con una súplica profunda y sincera. Reconozco que eres el único en quien puedo confiar para escuchar mis ruegos, pues tu benevolencia y comprensión hacia los que padecen por el amor son inigualables. Tú, que estás siempre atento, restaurando los corazones rotos por aquellos que no valoran el amor verdadero. Te invoco en este momento de necesidad. Mi corazón ha sido herido, el dolor que experimento es abrumador y es por eso que acudo a ti, San Antonio, buscando tu guía y auxilio divino en asuntos del corazón. Te ruego, San Antonio, que apacigües mi sufrimiento con tu poder celestial, que restaures la paz en mi interior y que luego intervengas en el corazón de… y dices su nombre. ¿Quién ha causado este dolor? Permítele comprender la magnitud de su error y sentir la urgente necesidad de regresar a mi lado. Que no encuentre consuelo en sus pensamientos atormentados, que no pueda conciliar el sueño y que cada día que pase sienta una desesperación creciente por hallar la forma de volver a mi lado. Que experimente el mismo anhelo que yo siento, que añore mi presencia cada día, cada hora, cada minuto, mientras duerme. Permítele darse cuenta de que nuestra unión es eterna, destinada a perdurar hasta el último aliento de nuestras vidas. Confío en tu poder, San Antonio, para reconciliar nuestros corazones y restaurar el amor que un día compartimos. Amén. Perfecto, ya tienes la oración, sabes cómo debes hacerlo, cómo debes rezarla, así que por favor te invito a que lo hagas cuanto antes, para que cuanto antes notes los efectos, que me los cuentes en los comentarios y también que divulgues el nombre de San Antonio, maravilloso patrón de los enamorados, que divulgues el poder de esta oración, que compartas el vídeo y que le des a me gusta, ¿vale? Recuerda rezar la oración tal como te he explicado, ya sabes, después quemar el papel y soplar las cenizas dentro de tu habitación, en el suelo, que caigan en el suelo y dejarlas allí al menos un día completo, 24 horas después ya, ya sabes, puedes limpiar de manera normal, ¿vale? Pero te aseguro que esa persona se va a desesperar tanto con esta oración que te vas a quedar sorprendida o sorprendido. Ponla en práctica, te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor para este día y siempre, que la protección de San Antonio sea contigo y por supuesto, que seas muy, muy, muy feliz. Nos vemos en el próximo vídeo.